Bueno, bienvenidos a esta sección micro-podcast de La Historia es un Problema. Es una sección donde problematizamos un evento, un hecho, una problemática que atraviesa algún periodo de La Historia en un espacio acotado. Son 15 minutos, 20 minutos, donde vamos al hueso de un problema con la intención, obviamente, de resolverlo, de desandarlo, de desanudarlo. En este caso, el capítulo va a estar orientado a lo que es la Revolución de Mayo de 1810. Así que le damos la palabra a Nico. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, es un tema que es bastante complejo de tomar porque está muy trabajado a lo largo de la historia. Es el tema quizá más movido, que más pasiones y odios quizá mueve, y es el que los historiadores a lo largo de la historia profesional argentina también más peso le han dado. Tenemos que hacer una línea muy rápida para ver en qué momento estamos parados hoy en torno a los debates del 25 de mayo, empezando por lo que ya hemos trabajado en otros capítulos, especialmente en el capítulo 2 sobre la nación, que son los primeros trabajos del mitrismo, de este primer momento, que es el que todos más conocemos, al que estamos más acostumbrados, que es esta idea de el 25 de mayo, especialmente, como ese día particular, es el momento en el cual un grupo de ciudadanos con una moral muy alta, como personas que hasta eran perfectas moralmente, logran gobernar a lo que en ese momento era Buenos Aires, como capital del biorrenato del Río de la Plata, logran gobernarlo de forma autóctona, es decir, conocemos como el 25 de mayo el primer gobierno patrio a cargo de estas personas que tenían la nobleza absoluta y logran no solo, digamos, gobernar de forma autóctona, sino patria, quiero resaltar esa parte, porque para Mitre la nación argentina siempre había existido, Mitre es un esencialista, es decir, piensa que la nación es una esencia, que ya estaba en Argentina, en lo que eran las Provincias Unidas, pero siempre fue Argentina, y que se logra en ese momento clarificar y cristalizar. Frente a esto, en los años 80, es decir, pasan muchos años, ¿no? 1980 recién, aparecen dos grandes historiadores, también de referencia para muchos, que son Tulio Alperindongui y Carlos Quieramonte, donde van a marcar otra cuestión, y dicen, y mira, no, no era Argentina. Previo a la Revolución de Mayo, todos esos personajes que destacamos, como Juan José Paso, Castelli, Moreno, y demás, se reconocían como españoles, españoles americanos, pero españoles, incluso los nombran ahí a Larrea y Mateo, que eran españoles de nacimiento, ¿no? Que eran miembros de la primera junta. ¿Qué van a decir estas personas? Bueno, la nación es una construcción que se inicia en ese momento, que se inicia ahí, y que tiene un largo proceso que culmina con la formación del Estado y demás. Incluso está el famoso libro de Dongui, que es una nación para el desierto argentino, donde marca fuerte esta idea. Allí se marca esta primera cuestión, esta primera ruptura, que también está bastante en el imaginario de la gente. Después están estos que surgieron en los 90, en la postdemocracia, principalmente con Luis Alberto Romero, por ejemplo, quienes van a decir, y mirá, sí, fue una revolución, pero tampoco con tanto peso. Lo que van a pensar Romero es que fue una revolución más bien de la casualidad, donde, bueno, se les presentó la oportunidad a los porteños de autogobernarse, se autogobernaron y cuando se dieron cuenta estaban haciendo una revolución. Entonces, para Romero, la revolución no tiene tanto peso específico, sino que fue más bien una continuidad de la casualidad que terminó derivando de la independencia. Y por último, llegando como ya a un periodo más actual, tenemos otros debates, que nos va a profundizar Guido, pero que tienen que ver con pensar en otras cosas de la revolución. Primero, dividirla por sectores y pensar qué protagonismo tuvieron, por ejemplo, las clases populares, como dice Dimeglio. Pero por otro lado, en pensar a nivel global, las relaciones sociales de producción, las relaciones políticas, qué pasó con los límites históricos, con varias cosas que podemos ver de forma segmentada, pero que nos ayudan a pensar la revolución de una forma más compleja. Y vosotros en algunos de los estudios actuales, como por ejemplo el del historiador Arari, que ahora Guido nos va a contar un poco, y yo le preguntaría desde este lado, ¿qué cambió efectivamente después del 25 de mayo? ¿Qué cambios empezaron a suceder por los que nosotros podríamos llegar a decir, sí, fue una revolución? Bueno, algunas ideas para pensar esto. Primero que hay que romper con este concepto Villiquen, esto que ya está en el primer capítulo de la historia Villiquen, porque ojo, la historia Villiquen sí dice que hubo una revolución el 25 de mayo de 1810. En realidad, digo, justamente decimos, la revolución de mayo de 1810, esa idea está arraigada en nosotros. Entonces, primero hay que pensar esa revolución totalizadora, porque es incorrecta. En tanto que es incorrecta, bueno, en que suaviza la idea de la revolución. Es como si hubiese una revolución que en realidad no terminó siendo. Es decir, de pronto, el 25 de mayo de 1810, firmamos unos papeles en el Cabildo, y automáticamente pasamos a ser una nación independiente. Digo, y ojo acá, una nación, digo, ya estamos hablando justamente de una nación, que es lo que comentaba recién Nicolás. Entonces, la primera idea que hay que derribar es que sí hubo una revolución, claramente la hubo, pero no de esa forma en la que nos ha llegado construida al día de hoy. Por otro lado, también hay que derribar esta versión más, lo que hoy llamaríamos postmoderna, de que no hubo revolución, ¿no? Esta idea de, en realidad, estos autores no sabían bien qué estaban haciendo, fueron improvisando, y nosotros, al día de hoy, nos sobran documentos para decir, bueno, no fue todo tan anárquico, claramente las sociedades y los actores históricos no eligen en qué condiciones accionar, pero claramente tienen la posibilidad de transformar esas condiciones. Digo, justamente, hay que pensar la historia como algo dinámico, pero no anárquico, ¿no? Entonces, habiendo contrastado estas dos posiciones, aparece una tercera posición que Nicolás la mencionaba recién, que es la de Fabián Harari, donde Fabián Harari se para y dice, bueno, hubo una revolución, pero hubo una revolución a partir de las relaciones sociales de producción. Es decir, ¿qué está queriendo hacer este sector de la sociedad que va a tratar de hacer esta revolución? Bueno, están tratando de modificar este sistema económico que están teniendo, o que está quedando caduco, justamente, empiezan a haber contradicciones. ¿Qué van a tratar de hacer estos criollos, estos revolucionarios? Bueno, tratar de generar una apertura comercial, que ya estaba empezando en 1806, ojo ahí también, digo, me parece que la Revolución de Mayo hay que pensarla no como un día, ni como un mes, ni como un año, sino como un proceso histórico que comienza con las invasiones inglesas, 1806, 1807, donde se empieza ya a resquebrajar plenamente este virreinato, este virreinato, esta monarquía española, y a partir de eso, esta élite, esta élite criolla, empieza a tomar medidas. Por un lado, la idea de la apertura comercial, la idea de insertar relaciones capitalistas, ojo acá, Fabián Arari advierte, esta fue una revolución burguesa, a lo que estos historiadores, hasta los 90, van a negar. Eso por un lado. Por otro lado, se reconocen como ciudadanos. Hay una nueva idea ahí de la libertad del nuevo hombre. Acá estamos pensando que la Revolución de Mayo tiene una inspiración política en la Revolución Francesa. Nuevamente, estas personas no inventan la pólvora, sino que claramente están trayendo ideas que vienen de otro lado y que obviamente las van a aplicar a sus condiciones específicas. Entonces, en tanto revolución burguesa, y no una revolución totalizadora como la puede pensar Villiquen, es una revolución con límites. Eso es importantísimo pensarlo. La Revolución de Mayo tiene límites. Es decir, ¿qué límites? Bueno, los límites de una persona de 1810. No fue una revolución en todo su esplendor como nos puede vender una película como Ve de Venganza. Es una revolución pensada con límites como, por ejemplo, la clase social, la raza, el género. Digo, la Revolución de Mayo no está hecha por esclavos, no está hecha estrictamente por mujeres, y no está hecha por lo que se llamaría hoy el Bajo Pueblo. Está hecha por personas de esta burguesía incipiente, son principalmente terratenientes, que van a interactuar con otros sujetos históricos, con todos estos sujetos históricos. Por ejemplo, con los esclavos. Digo, los esclavos son mano de obra, pero la Revolución de Mayo no está pensando en liberar esclavos, no está pensando en los beneficios de la condición jurídica de un esclavo. Digo, si pensamos, en realidad, hasta 1853 por lo menos, los esclavos van a seguir siendo esclavos. Y estamos hablando de más de 40 años después de la Revolución de Mayo. Digo, ahí está el problema de pensar esto que decía antes de esta Revolución de Mayo a lo villiquen, totalizante, como si la Revolución de Mayo hubiese impactado de forma igualitaria en toda la sociedad. Digo, claramente no. Lo mismo con el sector femenino. Digo, específicamente, las mujeres van a intervenir en distintas tareas dentro de la Revolución de Mayo, pero no es lo mismo la tarea que va, por ejemplo, a cumplir una mujer de la élite que una mujer esclava. O más aún, más aún, la participación no es igualitaria con el de los hombres. Entonces, claramente uno puede rastrear dónde está el esclavo, dónde está la mujer en la Revolución de Mayo, dónde está el indígena, por ejemplo, qué rol ocupa en la economía, pero sin embargo, hay que entender que no están a la misma altura que esta burguesía incipiente. Eso no significa, insisto, que no hayan participado. Pero los que están orquestando esta vanguardia son la clase burguesa. Incluso está esta idea que es fascinante de el pueblo quiere saber. Que esa idea del pueblo quiere saber está buena porque nos muestra cómo el pueblo estaba por fuera. es decir, el pueblo tuvo su faccionar en ser quienes poblaron la plaza en distintos momentos, en ser quienes fueron los cuerpos de los batallones, en ser quienes podemos decir hicieron la parte masiva, pero es verdad que hay que pensar que a la hora de quienes participaron del cabildo eran estos vecinos, estos individuos que pertenecían a las esferas más altas de la sociedad en ese momento, nos marca una diferencia importante. existieron, participaron, estos otros miembros sí, pero como dice Guido tiene límites, así como la revolución burguesa también los tenía, pero así todo logró transformar las relaciones a nivel general. Pensaba también en la cuestión de la violencia, ¿no? ¿Qué pasa con esta idea que tenemos del 25 especialmente? Con esta idea de no hubo tiros, ese día fue todo más bien una transición limpia y ordenada, tenemos que decir que obviamente esos días fueron bastante revolucionados, hubo negociaciones y así vueltas, pero es verdad, no hubo en definitiva una invasión o hubo la necesidad de imponer las armas, porque la cuestión es que la violencia ya estuvo en cierta forma implícita en la organización y explícita en otros momentos, ¿no? Como dijiste bien Guido, la revolución de mayo empieza en 1806 con las invasiones inglesas. ¿Por qué? Porque ahí se forman las milicias, las milicias urbanas, cuando el pueblo de Buenos Aires tiene que salir a defenderse, y ahí está el pueblo obviamente, ¿no? Con quien estaban a la cabeza, pero el pueblo de Buenos Aires tiene que salir a defenderse de las invasiones inglesas, es donde se empiezan a organizar cuerpos armados alrededor de ciertos personajes y hay uno especialmente, que es el cuerpo armado de Cornelio Saavedra, que es el famoso regimiento de Patricio, que es quien tenía en ese momento quizá el cuerpo armado con más potencia. Esto lo ubica a Cornelio Saavedra claramente como la figura más importante y lo que lo termina poniendo a la cabeza esta primera junta de gobierno. Entonces, la violencia está en ese periodo previo y además en que había una presión implícita en el cual si la revolución no salía como estaba pensada, no voy a decir solo para Cornelio Saavedra, pero si no se acertaba en esos términos podía llegar a haber una situación de violencia y ni hablar de la violencia que se habrá a partir de ahí. La violencia que significa la guerra, es decir, a los días estar mandando un ejército para Paraguay, el ejército del norte bajo las órdenes de Belgrano, toda la sucesión de guerras que van a empezar a haber, ya vamos a hablar más adelante del protagonismo de San Martín y demás en la segunda etapa de esta revolución que va a ser el 9 de julio, pero tenemos que pensar que hay más cosas para pensar en la violencia que se abran en ese momento y que podemos empezar a cultivar. Yo pensaría incluso el problema teórico de la violencia como para ir cerrando este capítulo que es no pensar la violencia como algo justamente malo inherentemente, sino que hay que pensar la violencia en un contexto histórico. Y en este momento, porque uno puede decir burguesía, puede pensar en esta idea de clase alta como algo negativo y hay que pensar que en este momento esta burguesía incipiente que está en mayo de 1810 es el sector que tiene que revolucionarse justamente. Hay que pensar esta pequeña burguesía como un sector que está por debajo. Es una revolución burguesa y por lo tanto la revolución, el concepto mismo de revolución implica que la revolución nunca es dada desde arriba, sino que es dada desde abajo, a partir de distintos momentos que desembocan cualitativamente, es decir, cuando ya no hay vuelta atrás en esta revolución. Me parece que va por ese tema, es decir, la violencia que hoy tenemos o que hoy podemos pensar que justamente la burguesía ha construido es una violencia burguesa distinta a la de ese momento. En ese momento es una violencia radical, es una violencia para transformar la realidad y la violencia que hoy puede ejercer la burguesía ya no es para transformar la realidad, sino para mantener este orden y este momento histórico. Sí, es esta idea que planteamos quizá de las guerras progresivas y las guerras regresivas, que lo dijimos en el capítulo anterior, y me parece muy interesante para pensar en, como ya para concluir y darle un cierre a esta idea, de que esta fue entonces, como dijimos y como vinimos mencionando, fue claramente un proceso que alteró todo. Concordamos con esta teoría analizando qué pasó después de este proceso revolucionario, podemos observar cómo cambió todas las relaciones sociales, cómo cambió la economía como mencionó bien Guido, cómo hay sectores que previo a 1810 no tenían peso específico y lo empiezan a tener después de este momento, entonces es que es muy difícil decir que esta revolución no sirvió para nada como a veces se dijo o que es una revolución solo decorativa, sino que dándole este peso que tiene, recordar que tiene todo el peso de la organización y del trabajo que tuvieron un montón de personas que lograron hacer estos cambios, que lograron imponerlos después, hubo que defenderlos para que no volvieran atrás, como el resto de la junta de gobierno del resto de América, y que en definitiva no sirven para pensar hacia adelante en el hoy cómo van a ser los futuros cambios de la sociedad. Vamos a tener una segunda parte de este podcast que lo vamos a sacar el 9 de julio para pensar en toda la cuestión sobre la independencia, ya no solo la parte de cambios, sino la cuestión de independencia, pero quiero quedarnos con esta idea. La revolución fue una organización de la sociedad, fue un proceso racional que nos invita a pensar que los cambios sociales, incluso hoy cuando queremos pensar en cuál va a ser el futuro político, económico de nuestra sociedad, requieren esto, organización, requieren que los sujetos se vinculen y trabajen de forma racional y organizada hacia adelante. Dejamos hasta acá para dejar el gancho para el próximo episodio, nos pueden seguir en arrobahistoriaproblema en Instagram y en las partes dos de esto saldrá para el 9 de julio recordando el 1816. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego. 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 Hasta luego.